Si pera nuque, jaja usegui, si a canungu, dereza 0985-300109 es el número de teléfono para que envíen sus crónicas ciudadanas Así de abarrotado está ahora el hospital de Luque Y estamos en comunicación con una paciente, ella es... Ruth Quintana, ¿cómo te va? Buen día Buen día ¿Estás yendo al hospital? Sí, llenísimo, estaba acá al hospital ¿Cuál es el problema? ¿No hay número, turno? Uno, la atención, luego una mierda Porque mi hija tiene 17 años Y ella necesita consultar con un reumatólogo Y me están diciendo que, tanto como mujer y hombre De que sean doctor, no le pueden atender a ella Porque supuestamente es menor de edad Yo no entiendo cómo el hospital puede decir que es menor de edad Si yo me voy en un hospital público, me va a decir la misma cosa O sea, en un hospital privado me van a decir la misma cosa Yo no entiendo por qué mierda no le pueden atender a mi hija Hace dos semanas que ella sufre dolor de cuerpo Que no aguanta Ella no puede ni acostarse del dolor de hueso Y ellos me dicen que no le pueden tocar a mi hija Porque es menor de edad ¿Y vos sos la mamá o no? Yo soy su mamá Y bueno, y vos tenés la patria potestad de tu hija Si vos estás presente ¿Cuál es el problema? Es que no le quieren atender Yo ahora me fui Yo vine a las tres de la madrugada a sacar el número Le acabé de sacar el número Me fui para sacar el número para que ella pueda consultar Y me dice, no, no te diga no va a consultar porque es menor de edad O sea, no le veo la lógica No, no tiene sentido No, no tiene sentido